Corazón, es la luchada que te quiere campeón No me importa lo que digas, todo es lo que lo demás Yo te encima te bajaste, cada vez te quiero como yo No me importa lo que digas, todo es lo que digas Yo te encima te bajaste, cada vez te quiero como yo Gracias, yo es la vida No me importa lo que digas, todo es lo que digas Cada vez te bajaste, cada vez te quiero como yo Cada vez te quiero como yo No me importa lo que digas